Si ustedes supieran lo que pasa en el corte comercial, yo lamento que se lo pierdan, pero voy a rescatar algo que estábamos hablando. Llámese la respuesta. Pero para nuestros televidentes, ¿cómo te gustan los hombres? Blancos, trigueños, morenos. Bueno, el padre de mi hijo era rubio. Henry también era rubio, pero me gustan los morenos. ¿Tienes debilidad por los morenos? Muero por los morenos. Bueno, ¿hay quien dice? Mis últimas conquistas, quiero decir, y un novio que tuve, era pelo negro-negro y moreno-moreno. ¿Moreno oscuro? Sí, la prensa debe estar como loca porque no hay fotos de ninguno. Pero fíjate que tengo una amiga que dice que una vez que pruebas un moreno oscuro, no hay regreso, no hay retorno. Me encantan, la verdad son hermosos, son bellos, bellos. Por eso en Venezuela estoy feliz cuando veo todos los morenazos que hay. Vas a estar muy pronto en Caracas con la obra La Cenicienta. ¿Se abre el casting para los morenos caraqueños? Pero claro, por supuesto, morenos y blancos. También hay café con leche. El amor no tiene color para los ojos, sí. El príncipe, escúchame, el príncipe es pelo negro y moreno. Ok, ok. No muy oscuro, pero sí es moreno. Ok, y hay algún moreno que tú recuerdas con especial cariño que digas, ese fue el moreno de mi vida, aunque no me digas el nombre, pero yo creo que sí. Yo creo que la respuesta es que estoy enamorada platónicamente de un moreno que me encanta y pasa por mi mente y digo, ay Dios mío, qué bello que es. ¿Y lo conoces? El Chocolatico, no, no lo conozco porque es famoso, no lo conozco. Ok, ok. Pero nada. ¿Es un moreno de la televisión? Es un moreno de la televisión. Yo tengo que preguntar quién es. Algún día, algún día. Algún día vamos a ver. Yo puedo presentártelo, hacemos el vínculo, hacemos una entrevista así a dúo. ¿Nos vas a develar el nombre o lo dejas por la posteridad? Por ahora no, vamos a ver. Bueno, todos los morenos de la televisión venezolana sepan que ustedes pudieran ser. Bueno, a ellos les gusta la rubia también. Yo creo. ¿Tú sabes lo que digo yo? Que parecemos Oreo. Somos un país de mestizaje. Ay, me encanta. Me encanta. Y a mí también, esa pluralidad cultural y además qué rico poder mezclarnos así. Mira, ahora que estoy conociendo tus gustos, luego de que se acabe el programa, te voy a preguntar por qué los morenos. Eso lo podemos compartir en el aire. No, chicas. Son fogosos en el amor. Son bellos, no, pero los rubios también. No pasa por ahí, pero me gusta, me gusta ver el contraste. Quiero decir, sentir, agarrar su mano, me gusta ver, me gusta, me encanta, me encanta. Qué bueno. Mira, y tu hijo es blanco, me imagino. Sí, ojo azules. Ok. Es guapísimo. Es muy lindo. Bueno, yo lo veo y es precioso. Está en España ahora Gianfranco. Sí, está en Madrid con su papá, sí. Aunque estudió en Estados Unidos. Sí, también. ¿Se parece a ti? Tiene una mezcla de papá y mamá. ¿Y en el carácter? Bueno, Gianfranco es que tiene de los dos. Ok. Tiene de los dos. Yo creo que él ha tomado lo mejor de su papá y mío. Ok. Yo lo veo y es mi vida. ¿Fue fácil para ti la maternidad? ¿Por qué luces tan independiente que a lo mejor uno podría preguntarse si cambiando pañales, haciendo tatero? No, yo 100%. Yo llegaba, leía el libreto, dándole el pecho, todo. Sí, normal. ¿Y por qué no tuviste más hijos? Porque soy un poco egoísta en ese sentido. ¿Por qué? Porque no es egoísta, pero sí pensaba en mí también y pensaba en mi hijo y pensaba en mi profesión y decía, estoy en pleno momento, tengo otro, no voy a poder lograr otras cosas. Y gracias a Dios, uno solo y estoy feliz. Eso te iba a preguntar, no te arrepientes. No, no, para nada, al contrario, no, feliz. Y además ser hijo único. Y también porque Gianfranco se portó tan bien que yo decía, me va a salir otro igual, que en la noche duerma, que yo pueda hacer dos novelas al mismo tiempo, que estar con él y dedicarle ese tiempo a viajar, ok. Aunque su padre me ayudó muchísimo y un excelente padre, yo decía, viajar, hacer todas las cosas, ¿cómo voy a hacer con dos? Entonces, nada, uno solo y ya, feliz. ¿Él tiene novia ya? Sí, me dijo en estos días, me dijo, mamá, te quiero decir algo, ¿qué? Tengo una novia. ¿Qué tal eres como suegra? Ay, relajadísima. Él dice que soy la mejor suegra del mundo. Qué bueno. Sí, mientras él es feliz, ya está. ¿Y si le rompen el corazón? No, bueno. Que se lo repare él solito, solito. Y lo reparó, porque él ha tenido dos novias anteriores y lo reparó. Me decías, él es el hombre de mi vida, me imagino que otro hombre de tu vida fue tu papá, que partió hace no tanto. No tanto tiempo, sí, yo estaba en Argentina, sí. ¿Fue difícil ese momento? Es que es ley de vida. Y él ya había tenido un ACV, es más, el ACV lo tuvo el primer día que yo hacía el primer baile del bailando. Wow. Por eso te digo, uno dice, ¿cómo es posible que las cosas pasen? Tú dices, la telenovela es nada más. No, a uno le pasan cosas así. Iba a salir, ya iba a salir y lo de mi mamá igual. Quiero decir, por eso soy una mujer fuerte. Pero fíjate que, bueno, te lo pregunto porque aunque es ley de vida y a todos nos toca irnos, pues esos efectos tan cercanos como mamá, papá. Bueno, mamá más cercana, papá y mamá se divorciaron hace mucho tiempo. Yo lo visitaba esporádicamente, él estaba en su finca, este, lejos de acá. ¿Qué tal un día? Pienso, bueno, fíjate que la última función se la dediqué a él mentalmente, ¿ok? Y dije, pa, te dedico la función y, pero con alegría, no de, hay momentos, claro, cuando murió, sí, lloraste, pero tampoco era que yo veía a papá todo el tiempo, ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Lo veía esporádicamente, pero papá es papá y siempre va a ser tu papá, por eso, a pesar de que estén divorciados y todo, chicas o chicos son sus hijos y siempre háblenle bien a sus hijos de sus padres, siempre, siempre, porque son papá y mamá, por más que se hayan equivocado en algún momento. ¿Qué tal te ha ido con el séptimo arte? Escuché que una vez recibiste una propuesta para hacer de Grace Kelly en la gran pantalla, pero no pudo materializarse. No, no sé, no, no fue posible. Ok. También ya yo estaba con contratos impresionantes en la Argentina en su momento y bueno, pero ¿quién te dice en algún momento? Uno no sabe. ¿Es algo que quisieras hacer? Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Hay, hay dos cosas que quiero hacer que no las puedo decir, pero. ¿No puedes decir? Una era, no, ahorita no puedo decirlo, porque si se me va a cumplir, tengo que esperar. ¿Crees en eso? Hay que quedarse aquí. No, bueno, la Cenicienta, la Cenicienta fue algo que yo decía, quiero hacer, la versión de la Cenicienta, Cenicienta moderna, diferente y tal, y ya. Y vas a llevar esa obra a Caracas, ¿cuándo? Sí, bueno, no sabemos fecha todavía, se está hablando ahora. Ok, pero muy pronto. Hay que cruzar dedos, hay que cruzar dedos. Fíjate que antes de despedirte, lo decía, tengo que preguntarte también por Venezuela, tu país, ¿qué se siente estar de vuelta acá? ¿Cómo ves a esta Venezuela? ¿Y qué significa para ti? Es mi país y soy venezolana y deseo lo mejor para mi país, lo más positivo, lo mejor. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para adelante, para atrás ni para tomar impulso. ¿Y a los venezolanos que de pronto nos ven y que están cabizbajos y que no tienen esa energía que tú? Para adelante, para adelante. Todo lo que hagan ustedes, todo tiene que ser positivo, tiene que ser así, se los digo, tiene que ser así. Te seguimos por las redes sociales, recuérdamela. Ok, Grecia, ok. ¿Y las nuestras? Grecia, ok. ¿Así? Porque ella está ok todo el tiempo. Ok. ¿Cómo estás? Ok, así, con buen ánimo, con energía. Porque hay mucha gente que realmente la pasa mal, entonces esa gente sí tiene motivos para estar mal. Y si tú no estás mal, oye, dale gracias a Dios lo que tienes. ¿Es así? Ok. Ok. Nuestras redes, arroba en íntimo guión bajo GD, hemos tenido una entrevista de lujo este domingo y nos vamos con la promesa de que nos reencontramos. Claro, nos reencontramos en vivo. Y en vivo. Y en vivo. Cuando estés por el día. Esta vez nos vinimos hasta acá y queremos agradecer por supuesto al Hotel Esperia por prestarnos mi casa. Sus instalaciones. Me la paso acá, es impresionante. Señores, que queda Grecia Colmenares, recuerden que nuestra etiqueta esta noche, que pueden seguir escribiéndonos por allí, es hashtag Grecia Colmenares en íntimo. Así fue. Feliz noche para todos ustedes, hasta el próximo domingo, nos ves el próximo domingo. Claro que sí. Claro que sí. Un beso. Chao.